¿Qué tal amigos de Conexión Texas? Me da mucho gusto saludarles en esta edición especial miércoles 16 de agosto. Me acompañan estos dos señorones del periodismo deportivo en Texas. Regresamos después de que ya tenemos finalistas en la en el famoso torneo de fútbol que se está desarrollando el X-Cup. ¿Qué pasó? Molero. Ah, molero. Está con nosotros Jorge Iturralde directamente desde Austin, Texas. ¿Cómo estás Jesús? ¿Qué pasó Víctor? Un abrazo, un gusto nuevamente estar con ustedes. Y con nosotros también está el señor Víctor Araiza desde la ciudad espacial Houston, Texas. Sí, Houston. Igualmente, gracias Jorge Jesús. Un placer siempre estar al lado, especialmente con el reportero más famoso de la League's Cup, Jorge Iturralde. Hijo, ni me diga. No, 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 póngale el reportero más insultado de la League's Cup. Bueno, bueno, al final ya no apareció en los estadios. No, no, pues es que íbamos a aparecer. Y además, ustedes pudieron jugar un partido más todavía. Dos, ¿verdad? Jugaron dos partidos más. Nosotros fue una... No, jugaron dos, le ganaron a Mazatlán. Ah, sí, dos, dos, dos más. Le ganaron a Mazatlán y luego lo eliminaron. Y Houston también. Pero, a ver, Jorge, el más... Nosotros fue una vergüenza. El más insultado en el principio de la League's Cup, pero que después volvió a ponerse su capa de la Liga MX y a proteger y a defender a los equipos mexicanos. Mira, ¿dónde están? No, sí. Es que en verdad esto fue un experimento que si nos ponemos a hablar de la sensación que fue la League's Cup, a mí me gustó. A mí en lo personal me gustó. Yo no sé cómo lo vieron ustedes. El hecho de que es un torneo oficial, un torneo en el que se ganan lugares para la Conca Champions y todo eso, lo hace interesante. Pero tenemos que reconocer, Jesús, tú que eres el protector de la MLS, tenemos que reconocer que esto fue un desastre. Fue un desastre en todos los sentidos. Hubo errores, no fue un desastre. No, un desastre, porque incluso el favoritismo que existió hasta ayer. Ayer Monterrey era el local. ¿Y por qué no jugaron en donde Monterrey quería? Monterrey hubiese preferido, te lo aseguro, hubiese preferido jugar en Houston que jugarlo en Nashville. Pero que yo sepa, el reglamento decía que si había un equipo involucrado de MLS, ahí debía de jugarse. Bueno, entonces tú dime, ¿qué payasada es eso de que el home es Monterrey en Nashville, donde está todo lleno de amarillos? Bueno, pero las reglas fueron hechas desde con tiempo, así decían. Por eso, pero es una payasada, o sea, vamos a quitarle lo del home y lo del visitante y que sea nada más así. Que se lo quiten, que se lo quiten, cierto. Lo que sí te voy a decir, a mí también me encantó, ya que lo estás diciendo tú, por esa gran rivalidad. Porque se esforzaron al máximo, al menos los equipos de la MLS se murieron en la cancha. No sé los equipos de la Liga Mexicana, no fueron lo que esperábamos. Pero el show de Messi, honestamente, en un principio yo pensé que se lo habían montado. Pero ya después que vi los partidos, no, no, al montado. Ahora, si tú vas a decir, pero ¿por qué hace como quiere a los jugadores de la Liga MLS y a los de la Liga Mexicana? Igual hacía en la Liga Española con el Barcelona, hacía lo que quería con los demás. O miento, Víctor. No, de acuerdo. Se ha visto. No era sorpresa, ¿verdad? A mí me impresiona que había mucha gente que decía, Miami no va a llegar a los play-offs. Obviamente todavía no ha regresado a la Liga. Estamos en la League Cup, no en la MLS. Pero a mí me tomó muy de sorpresa que muchas voces autorizadas aquí en nuestro deporte en Estados Unidos decían que Messi no podía llevar a este Miami a los play-offs. Y creo que, al menos por lo poco que se ha enseñado en la League Cup, se ve que hay más que talento para llevarlo. Y es un Miami completamente transformado. Sí, pero obviamente es Messi. Pero el único, mira, Jorge, el único equipo que estuvo a punto de dejarlos fuera fue el equipo de Dallas, porque los tenía abajo dos goles y quedaban 10 minutos. Pero si se vuelven a enfrentar, yo creo que Miami barre a Dallas. Por eso, pero no es Messi, es Messi, es Jordi Alba. Exacto, ya no es solo Messi. Ya no es nada más el, le hubieran dejado a Pizarro y le hubieran dejado a ver si funcionaba exactamente de la misma manera, ¿no? Quizás, quizás, quizás sí, quizás sí. Yo creo que ese es un show, yo creo que ese es un show. Lo que tenemos que entender es un show, claro. Y lo que tenemos que entender, señores, es que le ha resultado a la MLS en todos los sentidos. O sea, le resultó en la cuestión económica, nos están viendo hasta en China. Proyección mundial. Sí, por supuesto, nos están viendo en China, nos están viendo en otros lados, donde obviamente el fútbol es, pues lo siguen por lo que es la figura, ¿no? ¿Cuánto costaron los boletos, señor Víctor, digo, señor Jesús? Jesús, el más barato para ver a Miami. Mira, el boleto, precio regular, obviamente nada comparado con los de torneo de liga, pero el precio regular estaba en 250 dólares el boleto, más barato. Y ya después, cuando sacaron un paquete de boletos, de que si pagas 5 mil, te damos 4 boletos y aparte comida. A ver, a ver, ¿cómo 5 mil? ¿5 mil dólares? 5 mil dólares por 4 boletos y comida. 5 mil dólares, ay, Jesús. Ahorita, ahorita métete a tratar de conseguir un boleto para ir a la final a Nashville, y ahorita un boleto te cuesta, así regular, 5 mil dólares. Es una jalada. Con todo respeto, es una jalada. Es una jalada porque, mira, primeramente los de Nashville, que están, es más, ¿cuántos de los que estuvieron ayer? Sí, pero ve, dile a Bad Bunny y a todos los artistas que son una jalada. Pero no, no, pero espérame, pero ayer, no, no, es que es una jalada porque todos los que tienen season pass, como los de ayer, tú dime cuántos de los de ayer van a poder tener la capacidad de gastar 5 mil dólares en un boleto. Bueno, pero hay algunos que tienen el derecho de ir. Creo que dijo, creo que Jesús, 5 mil era un paciente de 4, me imagino que son las mesas que tiene el FC Dallas al lado de la cancha. ¿Pero ahorita para Nashville? No, 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 para Nashville no me refiero. No, no, para Dallas sí eran 5 mil dólares la mesa, la mesa, de 4. ¿Pero con comida y todo o qué? ¿Con una muchacha y otra cosa? Bueno, no sé lo de las muchachas. Una bailarina arriba de la mesa. Yo llevaría a la muchacha conmigo. Bueno, oye, pero a ver, una pregunta, lo que es el, ¿cómo se llama? Lo que viene siendo el, perdóname, el boleto sencillo para ir al estadio, el boleto sencillo para ir al estadio, ¿cuál es el costo, señor? Creo que es como dijo Jesús, ¿no? Que 200, varía por diferentes lugares. De hecho, por ejemplo, yo leí algo de Filadelfia, si me equivoco, fue del periódico de Filadelfia Enquirer, que a unos aficionados, a los abonados, ¿verdad? Los season ticket holders, se les salió los boletos como en 40, 48 dólares. Oh, sí. Pero, ¿por qué? Porque, si se acuerdan, en Austin hicieron esto, ¿no? Antes de iniciar la League Cup, le dieron la opción a los abonados, a los season ticket holders de meterse en un programa, ¿no? Que le cobren automáticamente en lo que iba la League Cup. Un plan, ¿no? De 20, 26, algo así. Iba y ya, obviamente, avanzaba cada ronda, incrementaba el boleto, ¿no? Y ya, pues, para las semifinales, por ejemplo, era como 40, 48, por ahí es lo que daba el boleto. Entonces, esos aficionados que se metieron desde el inicio a ese plan, que les cobraron automático, les salió como a 48 dólares el boleto. Pero era estrictamente por ese método. Ya después, creo que sí, lo más barato que se miraba por ahí era entre los 200. Pero, obviamente, exclusivamente para la gente que tiene boletos de temporada. Y luego, ya el público ya se veía como 300 para arriba, ¿no? Sí. Sí, exacto. Entonces, ¿cuál fue la queja, señor Jesús, del matador? Bueno, la queja de ellos es que, como todo grupo de apoyo, tiene los boletos para entrar a los partidos en un precio especial. Y ahora les dijeron, haz de cuenta que si vale 35, se los venden ellos. Vamos a decir en 30 o en 25. Y ahora para este partido le dijeron, no, 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 no. Precio especial, no. Somos la porra de apoyo del FC Dallas. Sí, papá, pero lo vas a pagar a como está. Si está 250, 250. Era diferente por equipo. Cada equipo tenía diferentes pólizas. Pero creo que también, no decía el matador o era, si tiene otro nombre, la murga del FC Dallas. Y creo que se vio alrededor de la liga también. Es que en estos partidos contra Miami había restricciones, ¿no? En los instrumentos que podían entrar al estadio. También, también, también. Prácticamente le quitaban la localía al Álvaro. Exacto, sí, se nos quitaron la localía. Bueno, al menos acá en Dallas no escuchabas al momento que salen los equipos. Que, por cierto, el primero que salió fue Messi con un niño y vino el desfile. Primero entraron los de Miami. Pero antes entraba primero los de Dallas y estaba la música, todo lo que daba. Ahora no, no pasaba eso. Es más, era Messi, Messi, desde que iba entrando a la cancha. Sí, se escuchaba. Y, bueno, yo al final vi, creo que algunos tambores o algunos instrumentos. Pero sí, no, creo que la fiesta que se esperaba y, obviamente, diferentes cosas cambiando a lo largo del torneo. Pero, bueno, tenemos final, ¿no? Sí, Jorge, lo veo muy metido ahí. Me imagino que está checando precios de boletos. No, lo que me mandaste, señor Jesús. Lo que me mandaste lo voy a poner aquí para que la gente lo pueda ver. Ah, perfecto. Ahí está el precio, o sea, es real, es recién visto antes de empezar el programa, ¿no? Porque dije, si me sueltan ahí una curva, tengo que tener respuesta. Bueno, ahorita lo pongo, ahorita lo pongo, dame un segundito. Bueno, pero por lo pronto, pues ya hay final. La verdad que el partido que se jugó el martes por la noche, vamos a decir anoche, yo todavía confiaba en que Monterrey pudiera vencer a Nashville sin demeritar el buen trabajo que viene haciendo el equipo de Nashville. Pero ya cuando le anulan el primer gol, y ese parece que se le olvida a los seguidores de Los Rayados, le anulan el primer gol a Nashville. Sí, golazo. Golazo. Debió haber. En Boxa, ¿verdad? Excelente. Ah, mira, ahí están los precios. Ahí está, ahí está el precio. ¿Cuánto vale? ¿En qué sección? Y es, me parece que es Ticketmaster, o sea, no es Juan Pérez. Sí, ya son, ahorita son todos reventa. Con todo respeto, es una mamada eso. ¿Quién va a pagar ese dinero, señores? 5 mil. Ya ves que lo van a pagar. Lo van a pagar. Vale más que creas que hoy se votan. No, no, no puede ser. Yo digo que en muchos casos. Oye, la final de, disculpenme, yo no tenía entrada para la final de Qatar, por eso me regresé. Costaban 5 mil dólares la final de Argentina contra Francia en Qatar. 5 mil dólares. Aquí estás hablando de Nashville contra Miami en un torneo en el que fue patito para muchos. Ajá. ¿No? O sea, sí. O sea, sí. Si ya, si le toca que tenga que ir a Austin o a Houston, vamos a encontrar que el precio, a lo mejor no está en 30 dólares, pero va a estar por ahí en 80, no creo que vaya a pasar de 100 dólares el día que fue en Inter Miami. No, 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 a Dallas no. A Dallas ya no. A Dallas no. A lo mejor en playoffs, pero no en temporada regular ya no. Sí, nosotros tampoco. Houston ya lo tuvo este, esa temporada a Miami. Ahí sí estuvieron baratos los boletos. No se esperan que la próxima. Si les toca serían en la final de la Open Cup, pero serían en Miami, no serían. Ah, de verdad, sí, ahí se pueden medir en la final. Lo más seguro es que se vayan a enfrentar, eh. O sea, Houston todavía tiene la MLS y la Open Cup. Tiene la final de la Open Cup. Si en esa noche ganan Miami y gana Houston, Houston viajaría a Miami para la final. Allá se jugaría. Eh, entonces todavía tiene oportunidad de enfrentarse, pero acá en Houston no. Ok. ¿Y qué pasa con Austin? Eh, no, pues nosotros, nosotros somos. ¿Ya no? ¿Nosotros qué? ¿Ya no lo van a enfrentar? No, ya no. ¿En temporada regular? No, nosotros ya no enfrentamos a, nosotros ya no enfrentamos a, a este, ya lo enfrentamos apenas el primero de julio, pero fue allá. Ah, ok. Y fue sin, sin el señor, este. Leonel Messi. Leonel Messi. Oye, pero van a enfrentar a Dallas, ¿no? Vamos a enfrentar a Dallas ya la próxima semana. Sí, la próxima. Es el, es el, es el siguiente partido para Dallas porque iban a jugar este domingo contra Philadelphia aquí en Dallas y como Philadelphia tiene que jugar por el tercer lugar, se pospuso el juego hasta el mes de septiembre. Así es de que el siguiente partido para Dallas es Austin y ya están velando armas. Aquí está el golazo que no contó. Bien, ¿no? Anda. Qué bueno, ¿no? Que no contó porque. Sí. O sea. No, sí era, sí era. ¿Tú crees que sí era? Moukhtar, es alemán, ¿no? Porque intenta, intenta, intenta. Mira qué bien, qué golazo. Sí, pero como que intentó cabecear, ese fue el problema. Oye, pero Moukhtar, qué pedazo. Pero no cabeceó, ¿no? Qué pedazo de jugadores Moukhtar, ¿eh? Mira. Y sabes que hicimos una gráfica, no sé cuánto cueste ahorita, pero hace, hace, hace nueve meses hicimos una gráfica, señores, y Moukhtar nos cuesta, costaba más barato de lo que cuesta Rigoni para nosotros. Hace ocho meses. Y aquel anda regoneando. No, no, bueno, pues esa es, esa es la cosa, es un pedazo de jugador. Y les quitaron a su estrella, igual que a Houston le quitaron a su estrella, que no jugaba. Yo les dije, ¿te acuerdas y te acuerdas? ¿Te acuerdas tú, Víctor? Te dije, mándenos a Fafa, mándenos a Fafa. A mí se me hace que Fafa es un jugadorazo. Y bueno, ya lo hice. No, pero más que Fafa, les quitaron también a este otro Ferreira, ¿no? Ah. Eh, espera el préstamo en Brasil. A Houston. Eh, pero no le gusta el técnico que, que yo creo que ahora sí no va a durar, ¿no, Víctor? ¿Tú qué dices? Eh, Ferreira o... No, no, el técnico Olsen. Eh, veremos, obviamente, o sea, tiene el respaldo del director deportivo, entonces, eh, presión no tiene mucha de, de ganar, siento menos de que el dueño lo quiera afuera, pero, pero sí, o sea, cuando, cuando ves el equipo que tienen y ves que les falta, eh, salida, ¿no? Especialmente a los, a los lados, a los costados, y un tipo como Fafa, pero, pero el problema acá es que, como ven, eh, la posición de Fafa en su mejor lugar es en la derecha, como lo vimos aquí en, en el gol, el último gol, eh, el partido de Nashville. Sí, sí, es muy peligroso. Y aquí en Houston, eh, eran tercos que bloquean en la izquierda y, y diferencia de opiniones, ¿verdad? Pero al final, pues, ahí está la evidencia de que, de que Fico tenía que dar, eh, Tim Parker que fue a San Luis, obviamente los, también ya está teniendo buena temporada, pues, qué más decirles que, que encontraron otro ámbito donde han tenido éxito, no sé si eso quiere decir que acá en Houston no pueden triunfar, eh, nadie, pero, pues, hay obviamente muchos ejemplos, ¿no? Ya de que, de que. Claro. Bueno. No era completamente problema de los jugadores. Sí, no, que. Bueno, lo cierto es, lo cierto es como. Dallas, de hecho, también lo tenía. Claro. Dallas antes de Houston y Dallas no quiso quedarse con él. Ajá, exactamente. Se lo mandó a Houston. Oye, lo cierto es que el equipo de Rayos de Monterrey no pudo con Nashville, le echa la culpa a tantas millas de recorrido, al árbitro, todo el mundo tiene la culpa, menos los Rayados. Hasta el Buffet, dijeron que era muy, muy, este, muy, muy chafa el Buffet de los hoteles de Rayados. Ajá, sí, 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 sí. Lo cierto es que ya está afuera Monterrey, ya no va a disputar el título. Sí, todos los equipos mexicanos, era el último representante y va a enfrentarse final entre dos equipos de la MLS, Nashville contra Miami. Miami, que viene cada día mejor, mejor, mejor. Imagínate, yo pensé que le iba a dar competencia, no sé tú, Víctor o Jorge. Yo dije, el equipo de Filadelfia, yo creo que va a ganarle Miami, quizás por el efecto Messi, unos 3-2, 2-1. Bueno, nunca me imaginé que iban a golear a Filadelfia de esa manera. No, no, no. Bueno, pero igual y Filadelfia sufrió para ganarle a Querétaro. Es Querétaro, que es Querétaro, ¿no? Digo, ya no voy a decir nada porque no voy a ir a soltar otro. Pero fue mucho, ya 4-1 fue mucho, ¿eh? Yo sí pensé que ganaría Miami, no sé qué, sí, no sabía qué diferencia, no quería inquietarme de un lado a otro porque tampoco pensé que iba a ser goliz así como 4-0, o sea, como han sido otros partidos. También estamos hablando de un Filadelfia que ha sido defensivo, Jim Curtin ha sido uno de los mejores técnicos en la MLS, es el subcampeón actual de la liga, pero sí, lo que le falta a Filadelfia es ataque. Si Messi, si el ataque de Miami, como lo hemos visto en una revolución muy alta, empezaba a hacer lo suyo en este partido, pues Filadelfia era muy difícil de que iba a poder darle al 2x2 en ese aspecto. Y pues es lo que sucedió. ¿Saben qué? Me gusta el hecho de que en esta final juegan dos equipos de la MLS, especialmente para este, nuestro programa, ¿no? De Club Deportes en Conexión Texas, porque somos periodistas que cubrimos la MLS de manera constante. Entonces tenemos un poco más de argumentos que los que conducen los programas de televisión en México, que muchos de ellos no sabían nada de la liga, había demasiada soberbia. Por ejemplo, decían que quién era el Joseph, el jugador del equipo de Miami, o sea, que quién era ese jugador que había sido campeón de goleo. Pero el autor del gol, el primer gol del equipo de Nashville, Sunbridge, que jugó en la Premier League, que quién era, o sea, pues obvio, no lo conocían porque no le dan cobertura. Y ahora que se enteran y que leen dicen, ah, carajo, no nos ganó cualquier pelado. Sí, bueno, es que esa es la cosa, que sí hubo un menosprecio definitivamente de la liga mexicana, ¿no? La liga mexicana pensó que nada más por ser América y por ser Toluca iban a venir y ganarle a todos, pero cuando vienen los partidos decisivos y ven, por ejemplo ahora, digo, Monterrey, que no tuvo la capacidad futbolística, futbolística, o sea, aquí no estamos hablando ya de viajes ni de nada. En el momento de jugar se veía demasiado cansado Nashville, pero tú veías a Monterrey y se veían igual de cansados. O sea, un mes de competencia no es fácil, es difícil para cualquier torneo. Ahora, ¿qué mejoras haría, señor Víctor? ¿Qué mejoras haría, señor Jesús? Buena pregunta, buena pregunta. Para el próximo, porque la Leeds Cup definitivamente es algo que debemos de continuar. A mí, yo la viví muy bien, partidos todos los días, partidos oficiales todos los días, ver a México con Estados Unidos, se me hizo muy bueno, pero... Muy interesante, sí. Pero, pero sí. Y además, para decirte que no conocían de la Liga MLS a la mayoría de los equipos, tan, es así que incluso hay muchos que están hablando de que esta, que esta Leeds Cup, que no, no funciona, que mejor otra cosa, eso que inventaron, espérame, no la inventaron ayer, o sea, este ya era la cuarta edición, era la primera edición con todos los equipos. Ya venía cocinándose. Sí, pero diferente, diferente, era mucho más corta, menos equipo. Es que hay cambios, entonces tendrá que haber cambios para la siguiente. Para esta edición, para este formato, ya existía un esqueleto, por decir, que las otras ediciones fueron, por decir, un experimento. Cuatro contra cuatro. A ver, Víctor, ¿cuáles mejoras harías? A ver, primero, Víctor. Yo diría que lo más importante es en el arbitraje. Obviamente, mejor calidad de árbitros, esta situación con el... ¿Y de dónde lo sacamos? Con lo del... Exacto. ¿De Sudamérica o de Europa? No, pues es que es el tema, es que esto lo maneja la CONCACAF, entonces los árbitros son de la misma zona. Ahora se habla de que esto los aplicó la CONCACAF y no la MLS. Por ejemplo, los árbitros que están en la MLS no estuvieron en este torneo. A mí me gustaría ver en ese aspecto un mix de los dos, ¿no? Por decir, árbitros mitad... ¿Se puede decir mitad y mitad de la Liga MX y de la MLS? Por ejemplo, hasta se puede intercambiarse y si hay un partido de MLS contra MLS, los árbitros pueden ser de la Liga MX. Eso yo creo que es el... Arbitraje, entonces. Sí, lo que se puede mejorar más rápido. Más allá del formato, por más que la gente diga que se juegue en México, sería interesante verla jugarse en México, pero yo creo que en eso no va a suceder. ¿Y todos contra todos? No, no. Sí, a mí me gusta este formato. Así como está, pero ¿sabes qué? Yo te voy a interrumpir un poquito, Jesús, pero yo lo que yo creo... Aquí la ventaja es descarada a favor de los equipos de la MLS. Yo creo que podrían tener ventaja, pero que sea exactamente como lo hacen en los mundiales. Que estos dos grupos, en este caso, o tres grupos, jueguen en sedes que ya están especificadas. Es decir, Austin, vamos a decir, jueguen Austin, pero si pierde a Austin, los que vienen abajo, que no se muevan. Los que quedan en primer lugar, que se queden aquí, porque se ganaron el primer lugar de su grupo. Entonces, que los que tengan que viajar, que sean los equipos que pasaron en segundo lugar, que son los que no importa que vengas a jugar a Austin un Nashville contra Mazatlán, no importa. Pero esa es la ventaja deportiva. tendría que ser a favor del que hizo mejor las cosas en el grupo. Y así como van en los grupos, a lo mejor ya puedes tener unas sedes específicas. Es decir, como lo hacen en la Copa Oro, las semifinales se juegan en tal lado, los cuartos se juegan en tal lado y la final se va a jugar en tal lado. Eso sí, dejaría de ser ventaja descarada, porque le quitas lo que es la localía a Monterrey estando en Houston y lo mandas a jugar a... Pero no va a suceder porque, por ejemplo, ayer teníamos en mi final Nashville contra Monterrey. Ponle que si es un sitio predeterminado, ponle que en Dallas, en Frisco, no creo que se llene completamente de los dos. A lo mejor más de rayado, sí, pero por ejemplo, en un sitio neutral es difícil. Y ahí está la cosa, que es más económico que lo deportivo. Hay una cosa en lo que es los mundiales. Obviamente no vamos a ponerlo en la misma balanza, ¿verdad? Al mismo nivel. Pero en el mundial tú vas a un... ¿Qué te gusta? Togo contra Irán. Y los partidos se llenan, porque ya estás... Tú compras tu boleto pensando que ahí a lo mejor puede jugar. A veces ni sabes quién va a jugar contra él. No va a jugar y tú ya tienes tus boletos. Esa es la cultura que nosotros deberíamos de hacer que crezca aquí en Estados Unidos, que es ir a ver, tú dime si no, la mayoría de los jugadores o de los aficionados que van, muchas veces ni siquiera conocen quiénes juegan en los equipos, ¿no? Ni quiénes vienen. Entonces, la cultura es ir a ver los partidos. Yo te puedo asegurar, Víctor, que si tú los vendes desde antes, se van a vender hasta la final todos los partidos. Y ya lo que viene siendo la repartición, no vas a ver nunca más un partido tan vacío como lo fue Mazatlán contra Juárez, que yo creo que debe de ser el récord histórico en Estados Unidos para un fútbol, un partido de soccer. El récord histórico. Bueno, yo te aseguro... Sí, tienes razón en ese sentido. Mira, Jorge, yo te aseguro que si al departamento actual de ventas del equipo FC Dallas, así como le dan todos los boletos de la temporada para vender y los venden, les dan los de la Leagues Cup, con ese mismo afán que salgan a venderlos, te los van a vender, aunque nadie sepa quién va a jugar contra quién. Exacto. Porque van dentro del mismo paquete y tienen toda esa intención de venderlos y ya le metieron... Mira, en lugar de darte cuatro, te voy a dar cinco partidos de fútbol y ya te los compró el papá para llevar al niño sin saber ni quién. Y como están los mundiales, tú de repente tú tienes el... Tienes tu boleto porque pensaste que México pasaba en primer lugar. Ándale. Lo tienes para la CDX. Entonces, cuando México no pasó, empiezas tú a revenderlos ya en Ziggy, en donde tú quieras revenderlos. Y los que quieren venirse para acá... Los que quieren venirse para acá... Pero la MLS no va a perder. Los boletos ya van a estar vendidos y ya lo único es que, ok, bueno, pues va a jugar Real Salt Lake contra Junstom, bueno, pues ni modo, voy a ir a verlo a Nashville. O sea, lo vas y lo ves. Porque también es otro error. Lo primero que se hizo, en mi punto de vista, ¿verdad? Poner tantos partidos a la misma hora, eso es un error. O sea, debieron de haberlo hecho como se hace... Pero pues, ¿tú no ibas a ir a ver un juego a Austin y el otro a Houston al mismo tiempo? No, pero tú sí. Hay mucha gente que lo sigue por Apple TV, como tú, como yo. Pues, por supuesto, porque tú le cambiabas y lo vayas a decirnos. Pero, ¿qué hacías con tres partidos? Tenerlos en cuadritos chiquitos y no estás... No, no, no. Yo veía los highlights del otro partido cuando terminaba el juego. No sé si a ustedes les pasó. A mí me pasó algo. Termina el partido del América contra los penales, contra Nashville. Y yo dije, a ver, ya ganó el América. Y una hora después veo que la gráfica decía que ganó el Nashville. Y le dije, se los juro, yo dije, estos idiotas se equivocaron. Pero volví a ver más gráficas. Y dije, güey, o sea, ¿cómo está eso? Me tuve que regresar a ver qué había pasado. Porque ya vieron todo lo que fue la historia con el penal en América-Nashville. Pero fue la onda de querer estar viendo otros partidos que no estás bien concentrado en uno. Y yo creo que incluso sería muchísimo mejor, así como que unos partidos jueguen temprano, más temprano. Y que sean tres partidos o cuatro partidos por día, pero a unas horas. En España, yo fui a ver un Real Madrid, Atlético de Madrid, en el Santiago Bernabéu. Que empezó a las 10 de la noche. Hora de España, hora de Madrid. Oye, que nos hagan, denos fútbol hasta las 10 de la noche, hasta las 12, ¿no? Sí, sí, es cierto, en Europa sí es. Oye, pero lo que te iba a decir. Pero es que la actualidad así es, Jorge. Ya es muy difícil que tú puedas capturar a alguien, más que los jovencitos como tú y yo. Para ver los partidos completos. Porque yo no sé, yo creo que, bueno, Víctor, porque además es periodista, también se avienta el partido completo. Pero la mayoría de los jóvenes, o hasta los millennials, ven solamente un partidito, un pedacito del partido y ven los highlights, los resultados. Yo difícilmente me encuentro a alguien, un millennium, que esté enfrente de la televisión, igual que yo viendo el partido. Ellos ya andan en otra onda, ya traen el celular en métodos, en otras cosas. Yo tengo otra impresión, porque yo veo gente que está tuiteando, que está tuiteando al momento en que están pasando los partidos. Sí, sí, sí. Porque si los están viendo. Pero son todos tus contemporáneos y mis contemporáneos. O son los chavalones. Yo creo que son más chavos que nosotros. Sí, más chavos que nosotros. Déjame dar entonces mis reformas que haría yo a la Leeds Cup, me falta darlas. Primero, yo lo voy a ver del lado del inversionista, del que mete el billete. Yo el próximo año no haría todos contra todos. O sea, es una pérdida de tiempo, etc. Ya me di cuenta que no todos los equipos van a jalar gente. O sea, ya vimos que no jala gente el Necaxa, no jala gente el San Luis, los bravos de Ciudad Juárez. Y ya puedo mencionar un montón. Menciona también los de la MLS, no nada más los de Melónica México. Y también un montón de la MLS, bastantes de la MLS. La de Inglaterra no llenó ninguno. Y que son mayoría. Entonces, ¿yo qué haría para que esto fuera ganancia tras ganancia tras ganancia y menos gasto de dinero? Si las ediciones anteriores, las tres primeras fueron cuatro, los cuatro mejores de México y los cuatro mejores de Estados Unidos. Pues ahora yo le pondría el doble, ocho. Ocho de México, ocho de los Estados Unidos. Si yo quisiera jalar a los ocho de México, no por méritos, sino porque fueran taquilla, pues me traía a los dos de Guadalajara, a los dos de Monterrey, a los dos de la Ciudad de México y agregaba al Puebla y a León, que fueran ocho, porque son los que más gente pueden arrastrar. Pero si es por méritos, pues yo me traía a los ocho mejores de la tabla de posiciones de la Liga Mexicana y a los ocho mejores de la MLS. O sea, en cuestión de dinero, yo preferiría poner 16 equipos que fueran ocho y ocho y a visitas recíprocas. Ahí sí les daría, porque en una plaza como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y vamos a decir León, Puebla, puede ser que sí vaya la gente a ver al equipo que de pronto entre los ocho mejores aparezca, no sé, el equipo de Austin o el equipo de, ya no voy a decir de Nashville porque está jugando la final, pero que aparezca otro equipo por ahí del Orlando y a lo mejor sí van a verlos. ¿Víctor? Bueno, sería otro experimento. Al final, como te digo, yo siento que aquí el tema es que, pues obviamente la puestas en el mercado de mexicanos que ya existe, ¿no?, en Estados Unidos. Y encima los de MLS jugando de locales, no sé si jugándose en México serían las mismas asistencias. Obviamente el ingreso de la taquilla no creo que sería el mismo de lo que levantan acá. Especialmente con los partidos de acá que se han ayudado con los partidos de Messi. Sí, pero como te digo, o sea, es que esto ya ha sido acordado, ya está en plan para el próximo año y yo no le veo tanto cambio a menos de que eliminen, por decir, la ronda 16 y no más por decir, vayan los ganadores de cada grupo directamente a la siguiente ronda. Sí. Yo siento que va a ser igual como este año. Sí, no, yo creo, yo la verdad a mí sí me gusta ver a Ciudad Juárez, a Pumas, a Puebla, a Querétaro, ver el partido de Querétaro contra Filadelfia, yo lo estaba viviendo con una emoción y obviamente te pones, yo tengo que ser sincero, me pongo la bandera de México y quería que Querétaro ganara y yo creo que eso es lo bonito de este tipo de torneos, que te puedes poner la camiseta que tú quieras y vivir los partidos, no nada más como, porque son dos países, ¿no? Porque lo que sea, después de que representan una ciudad o lo que sea, representan un país y eso es lo que hace emocionante este tipo de torneos. Ya me imagino yo, mira, Jorge Iturralde con la camiseta Liga MX, Jesús Padilla, MLS y nuestro amigo Víctor Araiza es el juez, es el árbitro, pero con inclinación a la Liga Mexicana. Bueno, oigan, otra cosa también que se me ocurría es que yo estoy viéndolo por el lado de la inversión del dinero y noto que los promotores, esos promotores piratas que había un montón, se les acabó el negocio porque ya no van a traer a los equipos a jugar partidos moleros cuando hay un torneo como este, entonces si se dan cuenta en este verano partidos moleros casi no hubo nada, es más, el único que trae partidos que no son oficiales a las plazas, pero que los trae con buena calidad es este Prime Time, el que trae al Monterrey, el que trae al América. Pues vamos a tener partidos en dos semanas. En dos o tres semanas vamos a tener el Houston, quien juega a rayados contra Tigres. Exactamente, sí. Y aquí juegan América contra Tigres. Ellos juegan en octubre. En octubre, aquí juegan en América Tigres en tres semanas. En septiembre, ¿no? En septiembre de nueve. Pero solo esa clase de partidos, imagínate, ya no es el San Luis contra el Veracruz. Pero son, como tú dices, son moleros, nadie va a venir a jugar queriéndolo ganar. Y no están jugando nada, simplemente van al mol. Exacto. Los jugadores se ponen a toda la banca. Yo creo, señores, que así como está la Leeds Cup, repito, me gustan todos los equipos, me gustan todos, o sea, se me hace interesantísimo y emocionante. Nada más, repito, que no haya esas desventajas tan marcadas en contra de la Liga de México. Y no, no, Victoria, yo no creo que yéndose a México sea buena, de ningún tipo, ¿eh? O sea, no creo, no creo que se jueguen en México. O sea, yo prefiero que se jueguen aquí, en donde quiera que se jueguen. Pero repito, ¿no? Que hagan, sí, que todos los equipos de la MLS tengan su ventaja de ser locales. Eso, eso sin, 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 sin pelearse los, que sean locales. Pero, en el momento en el que queden en el segundo lugar o que no pasen o algo, que el que llega al primer lugar, que se quede ahí. Hasta que, hasta que, hasta que la, la organización lo diga de lo contrario. Y que no estén, que no estén haciendo que, que Monterrey viaje de Toronto a, a Houston y de Houston a Los Ángeles y de Los Ángeles a Nashville, porque pues es, es. Tenían una mejor logística en ese sentido. Sí, es una chingalia. Y además en León, tú lo viste, el León se quedó atorado casi 24 horas en aeropuertos porque no había, no hubo quien les hiciera una buena coordinación en, 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 y, y, y si tú lo ves, de Toronto a Los Ángeles era un vuelo que podría haber sido charter. No está ni tan lejos para. Oye, claro. Y, y si se han dado cuenta que ahorita los centroamericanos se están frotando las manos, dicen, uh, 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 ya ganó boleto para jugar la, la Conca Champions, el Inter de Miami, y lo vamos a ver en El Salvador, en Honduras, en Guatemala. Oye, oye, pero, pero a lo mejor no va, a lo mejor no va, no, 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 ya ves, ya ves este. Así ha pasado, ¿no? Así ha pasado, Guignac no iba con Tigres. Guignac no venía acá a Estados Unidos a la Conca Champions. No, ni a, ni a Centroamérica, ni nada, mandaban a, a otros, a otros jugadores y, y este, Guignac no iba para allá. No lo podían obligar, no lo podían obligar a que jugara ahí. Si el equipo puede llevar el que quiera, ¿no? Exactamente. Bueno, también se ha dado cuenta que podría en, en menos de un año ganar, eh, Messi, este, tres títulos con el equipo Inter de Miami, puede ganar bastante. Y ahora puede ganar la Leagues Cup, puede ganar la MLS Cup, puede ganar, este. La Copa Texas también, dénsela, la Copa Texas. La Open Cup, la Open Cup, el próximo año la Conca Champions. Un montón de títulos que puede ganar. Denle la Copa Texas también, denle todo. Ah, sí, le vamos a dar, este, un juego especial, Copa Texas, el, 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 el honor. Digo, es, es un jugador que sí, sí es bueno y todo, pero, por favor. Ah, es que sí es muy bueno, eh. Y ahora con, con el Inter de Miami, ver lo que está haciendo, incluso por televisión, digo, no, está carajo de tener a la pulga, eh. Bueno, pues veremos. Aparte, porque no te llegan los dólares de Arabia Saudí todavía. Exacto. No, yo creo que fue un error, eh, y es un error también lo que hizo Neymar. Eh, ellos pudieron haber hecho un poquito, a lo mejor un poquito menos aquí, pero lo que es el impacto, este, mediático, no se hubiera comparado con, imagínense ustedes tener a Cristiano Ronaldo en el lado de Los Ángeles y a Messi en el lado de, de Miami y a Neymar en medio, en cualquier lugar de, cualquier, cualquier ciudad en medio, de Texas, cualquier, imagínense cómo sería la, la MLS, ahí sí, ahí sí me quedaría el sombrero y diría, señor Jesús, tienes razón, la MLS es lo mejor del mundo, pero. No, 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 lo mejor del mundo, no. Pero. Norteamérica. Bueno, es que, es que eso también me gustaría, de verdad me gustaría ya ver. Ah, me gustaría, a mí también. Ver al Inter de Miami, irse a aventar un partido, eh, eh, contra, no sé, contra el Real Madrid. ¿Barcelona? Barcelona, sí, ¿no? O sea, eso me gustaría ver, en realidad, de qué estamos hablando. No tardan en hacerlo, no tardan en hacerlo. No va a ser como, como León y Pumas. Campeones de Europa. León y Pumas que salen campeones en su, en su torneo, en la Copa de México, en la, en la Copa de la Liga MX, y van a Barcelona, les meten seis, o les meten siete, ¿no? Ajá. Y Barcelona jugando a medio gas. Claro, claro. Entonces, este sábado son, es la final, Miami visitando a Nashville, por el primer lugar, y por el tercer lugar, en Philadelphia, el equipo de Monterrey va a jugar por el tercer lugar, porque los tres primeros lugares ganan boleto directo a la Conca Champions. Pero se reanuda también la Liga. Ahora, Monterrey ya, ya está clasificado a la, a la, a la Copa de Campeones, pero si gana el tercer lugar, avanzaría una ronda, o sea, no estaría, creo que en la próxima ronda, y beneficia el, la Liga Mexicana, en, en que, eh, tomando su lugar en, en esa primera ronda, sería León, y aún avanzaría, eh, a la Copa de Campeones. Ah, ¿qué tal León? A la Copa de Campeones. Ahora somos bien verdes ahora. Ajá. Ahora sí, ahora sí, Jorge va, va a apoyar al Monterrey. Ajá. Sí, sí, este, bueno, pues vamos, vamos a, vamos, vamos a, ahora, ¿cómo sería el calendario? ¿Sería, eh, diciembre, mayo, igual, el calendario de la Copa de Campeones? ¿Por qué no van a ser más? No, es el, es el, es como de febrero a, a mayo, por ahí. Tan, tan corto. En ese, en ese, en ese, sí, es lo mismo. Tiene que ser, ah, ¿por qué no son más, no? Déjate, sí, 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 si no me equivoco ahora la, la han cambiado en ese aspecto. Debe de ser, debe de ser, no sé, diciembre, a lo mejor, enero, pero, pero no, febrero a mayo es muy corto para, para tantos equipos que ahora van a jugar, creo. Pero bueno, ahorita nos, ahorita nos dices. Bueno, si no me equivoco, todo, todo está en el dos mil, las fe, todavía no hay fechas. Dos mil veinticuatro. Pero, pero todo sería dos mil veinticuatro, entonces yo sí diría por ahí de, de enero, febrero hasta, hasta, hasta mayo. Acuérdate que este torneo, o sea, no hay fase de grupos, nada, nada, sí, o sea, es, es, son partidos. Sí, no, sí. A matar o morir. A, 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 a violer o morir. Es, ándale, oye, este, andamos cortos de tiempo, entonces se reanudan ya las ligas, la liga mexicana, se reanuda la MLS. Hablando de reanudación, Dallas no va a jugar, pero Austin, ¿contra quién va? Austin va a San Luis, va a jugar el domingo contra San Luis. Que fíjate. Ya vieron que sí se le puede ganar a San Luis, ya vieron. Sí, otra, otra cosa, es, es, es bien padre, no bien padre, sino bien pensado de parte de la, de la liga MLS, que dijeron, no va a haber ningún partido el sábado, eh, ni en liga MX, ni en, ni en la liga MLS. Entonces, la liga MX se reanuda el, el viernes, no hay nada el sábado, y vuelven a jugar el domingo. Eso es pensar con dinero. Con el dinero, con el negocio. ¿Contra quién va, Houston? Houston regresa el domingo contra Portland, acá en casa. Está bueno ese juego. Contra Portland. Y a tres días, bueno, a dos, tres días, el palmiércoles, estaría jugando otra vez en el Shell, pero semifinal de la US Open Cup contra el Raltzal Lake, y ahí el ganador avanza a la final. Y, de hecho, estos dos equipos ya tenían fecha en MLS, pero se enfrentarían en Salt Lake el próximo fin de semana. Así que Houston regresa, pero tiene tres partidos en una semana. Oye, yo sé... ¿Qué tan serio? Espérame un segundito. ¿Qué tan seriedad le están tomando, Víctor, a la Open Cup? Yo digo que mucha... Es como la típica temporada, ¿no? Que de poco a poco van avanzando, y ya cuando llegas a semifinales, dices, bueno, queremos llegar a la final. Ahora con la posibilidad de enfrentar a Messi, pues, como no, con más motivación. Ellos juegan el segundo partido por ser el del oeste. Entonces, antes se jugaría el Cincinnati-Miami, allá en la ciudad de Cincinnati. Entonces, ya cuando inicie el Houston-Salt Lake, ya se conocería quién avanzó a la final, si va a ser la final de Cincinnati o si va a ser en Miami. Y me imagino que, obviamente, si estaría Messi y Miami en la final, pues hay aún más motivación, ¿no? Salt Lake, si avanza Salt Lake, Salt Lake tendría la final en su estadio. Houston, como te mencioné antes, iría hacia Miami. Bueno, y el próximo juego del equipo de FC Dallas va a ser hasta el sábado 26, cuando reciban aquí a los verdes de la ciudad de Austin. Ahora si vas a estar ahí o vas a andar en Mazatlán otra vez. El viernes 26, déjame ver. No, no, pues yo no regreso al mismo lugar. Sábado, ¿no? Espérame, entonces. No, no. Ahorita el único plan que tengo es ir a Filadelfia, al juego de México contra Alemania, y quizás a Nashville. Perdón, a Charlotte, al otro partido que tiene México. Pero esos son los únicos planes que tengo. Ah, y ir a Las Vegas a la Fórmula 1. Ya me voy a estar un rato más ya aquí en casita. Oye, ya que lo pusiste en contexto, ¿qué piensan ustedes del nombramiento ya oficial de Jimmy Lozano? Muy bien, muy bien. Yo digo que si la Fórmula... A ver, la Selección Mexicana está para ganar dinero, seamos realistas. Si la Fórmula te funcionó, si Jimmy Lozano conectó con los aficionados, importantísimo, con los jugadores, con los periodistas, que es difícil para que todos acepten a un mismo entrenador. Si tienes toda esa conexión, déjalo para que le mueves a la Fórmula. Está perfecto. Entonces, yo pensé siempre, es cuestión de días para que lo ratifiquen, pero él se va a quedar. A mí me parece que está bien. No, ya, ya lo ratificaron. Un entrenador preparado y todo eso. Ya está ratificado. Ya dijeron que sí se va a quedar. Sí, sí, sí. Por eso. Dije que era cuestión de días, nada más para que lo ratificaran. Y lo ratificaron. Entonces, me parece perfecto. Que se quede Jimmy, que le hayan hecho un consejo de asesoría. Es un entrenador que se ha preparado muy bien. Ha andado en Europa, ha pagado con su dinero esa preparación. Y conoce muy bien a los jugadores desde el proceso anterior, Juegos Olímpicos, Copa Oro. Me parece perfecto que se quede. Víctor. Sí, yo de acuerdo con todo lo que dijo Jesús, lo mismo. Se vio el impacto que tuvo en la Copa Oro. No le pudo ir mejor. Creo que al menos, a lo mejor, ganarle a Qatar. Pero encima, o sea, todo fue de maravilla para la selección. Y qué mejor que continúe el proceso. Y ya si se le pone difícil, pues ahí, pues veremos, ¿no? Ahí sí, a lo mejor dices, bueno, pues puede ir a otra dirección. Pero no, yo digo que seguir ese rumbo y a ver a dónde llega. Yo creo que el señor Jimmy Lozano no va a durar mucho. Fue otra vez nombrado muy, muy, con mucho humo. Ponen asesores y nombran asesores y los anunciaron. La Volpe, Javier Aguirre, etcétera. Y de repente Javier Aguirre, Ricardo La Volpe, dice, ah, chinga, yo soy asesor y a mí quién me dijo o cómo estuvo. A mí me preguntaron, pero yo, nadie me ha dicho ni firmar ni absolutamente nada. Yo creo que es una bola de humo. Para mí no fue una buena actuación la de la Copa Oro. Ganamos porque teníamos que ganar. No estaba Canadá, no estaba Estados Unidos con lo mejor y Panamá, pues tuvo una buena selección. Pero los de México son, vamos a decirle, más profesionales en cuestión económica y en cuestión experiencia y en cuestión todo. Pero no se nos vaya, señor Jesús. Ahí está. Pero bueno, la verdad es de que yo en mi punto de vista yo no creo que va a durar, yo no creo que llegue Jimmy al mundial, ni de broma. Especialmente porque se va a volver a jugar otra Copa Oro. Tendrá poca de fuego en Copa América. Y la Copa América, y Copa Oro. Y nosotros, Volteín para México, no tenemos un, no tenemos un equipo que tú digas, este equipo, con este equipo vamos a salir. ¿No hay? Va a tener que hacer milagros. Pero bueno, señores, ¿qué? Para terminar, ¿qué me dicen? ¿Cómo cerramos? Pues, pronóstico. ¿Cuántas? ¿Con cuántas? ¿Quién es el campeón del Alex Cup? Yo empiezo Nashville. ¿Empiece usted? Sí, sí, sí. Nashville va a ganar. Se le va a acabar el teatrito a ese señor. Yo creo que van a ganar dos a uno. Dos a uno. Va a ser un partido bueno. Yo pienso que va a ganar Miami tres por dos. Anótenle. A ver, vamos a ver. Falta el de, se falta el de Víctor. Me leíste el pensamiento, yo también digo que por ahí va la cosa, tres a dos. Ah, dénse el teléfono, dénse el teléfono. Invítense a salir. Invítense a salir. Mándense textos. ¿Qué más? Nosotros íbamos a todos los juegos, tú, Víctor, tú nada más a los de Austin. Oye, Víctor, pues yo sé que estamos al aire, pero preguntamos qué pasó con el striker, si se puede saber, si no se puede saber. ¿O qué pasa con Víctor? No, con Víctor va a seguir vigente. Víctor sigue vigente. Víctor está empezando una carrera que después cuando tenga canas, como tú y como yo, señor Jesús. ¿Cómo te vamos a buscar ahora? No, no, pero a ver, primero platícanos qué pasó con el striker, señor Víctor. Bueno, como de seguro ya lo han leído en TheStriker.com, está en pausa el proyecto por la nueva directiva, decisión de ellos. Hasta ahí les puedo decir. Y ojalá vuelva y con más fuerza que nunca, ¿no? Porque creo que como lo vemos, hay muy poco periodismo deportivo en este país, en Estados Unidos. y siempre se ocupa más y más medios, o sea, no existe, como menciona usted, la misma pasión o atención mediática que en otros países. Entonces, veremos. Por el momento, yo, a lo mismo, estoy un poco debatiendo qué hago en mi carrera periodística, en qué me voy a aplicar un poquito más. ya más o menos llego a esa decisión, pero, pero en el momento, yo sí, no me quise aventajar tanto como a lo mejor a todos mis compañeros, por ejemplo, que le entraron un poco luego a lo mismo. Pero sí, de seguro aquí estaremos activos en este ámbito y como ya saben en redes sociales, me pueden buscar Víctor Araiza, siempre disponible ahí y como mencionan aquí, comentarios aquí en Conexión Texas, ahí de seguro estaremos en contacto. Excelente, te depara un gran futuro, profesionales así como tú se necesitan en el medio. Sí, güey, sí, igual que ustedes. Necesitas que cuando ya tengas esas canas ya puedas platicar cosas de tus 17 campos. pues, ahí van, ahí van. Ya lo saben, Jesús Padilla Deportes, todas las redes sociales, tengo unos muy buenos reportajes últimamente de los estadios, de Los Ángeles, de la decisión donde se va a jugar la final de la Copa del Mundo, etcétera, etcétera. Jesús Padilla Deportes en TikTok o en el internet, jesuspadilladeportes.com Perfectamente bien, señores, y bueno, pues ya saben ustedes, clubdeportes.com y ahí nos siguen, no me siga porque luego me insulta, así es que mejor, mejor siga alguno de ellos dos. Club Deportes, Club Deportes y sus siete programas de Austin FC. Y en AustinLatino.com es también la otra página de noticias que nosotros nos dejamos aquí. Muy buena también, muy buena. AustinLatino.com se las recomendamos. Señores, cuando nos vamos sin más por el momento, ojalá podamos y que ya con nuestros horarios y nuestras actividades ya podamos regresar nuevamente a nuestra rutina semanal. Si por ahí usted no nos ve la próxima semana, no cree que estamos muertos, vamos a acomodarnos para, porque Víctor tiene doble partido la próxima semana, entonces va a ser a lo mejor un poquito complicado, pero ahí les dejamos a ver por el Twitter. Estaremos definitivamente vamos a tener que hacer algún reportaje especial para Dallas contra el Austin y señores, que la pasen muy bien, nosotros vamos a ver qué tal nos va la, qué tal nos va todo. Señores, les mando un abrazo, Víctor, Jesús. Ahí estamos. Te la pasen muy bien. ¡Gracias!